Inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha, o diez, primero de agosto del año dos mil dieciocho y le voy a pedir a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Juan Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Estilich Watson. Señorita Dalina Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señora Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valia Barac Pastor. Hay cuero, señor alcalde. Con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos un acta de fecha diecinueve de julio de este año. Si hay alguna observación, este es el momento de hacerla. Si no tenemos observaciones, procederemos a votar aquella acta. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señores expresados, no señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido los informes números ciento cuarenta y cuatro, doscientos siete y doscientos cuarenta y cinco de la gerencia de administración tributaria, a través de los cuales informa acerca de los resultados de gestión en recaudación tributaria al treinta de junio del presente año. Estos informes se encuentran en la Secretaría General, si algún miembro del consejo municipal quisiera tener mayor información al respecto. Es todo, señor alcalde. Muy bien, no teniendo más temas en la estación pertinente, vamos a lo que son informes, pero previamente pedidos. No sé si hay algún pedido en la Secretaría General. No, señor alcalde. No teniendo pedidos por escrito, vamos a lo que son informes. Ofrezco el uso de la palabra para algún informe en mesa, si lo hubiese. ¿Hay algún informe de la Secretaría General en la edición? No, señor alcalde. No habiendo informes, procederemos a ir a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenanza que promueve el auxilio oportuno al público en los establecimientos y centros comerciales del distrito de Miraflores. Al debate. No habiendo debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el proyecto aludido, si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba después de una discusión seria por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por el señor Gerardo Zapa María Cloutiers, consistente en la escultura denominada Río al Origen, confeccionada en piedra esculpida, valorizada en 818 mil soles, obra del artista Aldica Mutal, a efectos de formalizar la misma de acuerdo con las consideraciones expuestas, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación de conformidad con la documentación adjunta al presente acuerdo. Al debate. Ofrezco el uso de la palabra. No habiendo uso de la palabra, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta donación, si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Huez, a efectos de formalizar la misma con efectividad desde las 16 horas hasta las 18 horas del día 20 de julio del presente año, correspondiente a su periodo vacacional respectivo, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, si no se expresaron en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Huez, por el periodo comprendido entre el 7 de agosto al 2 de septiembre del presente año, así como del 4 al 6 de septiembre del año en curso, correspondiente a su periodo vacacional respectivo, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta licencia solicitada, si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchísimas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, vamos a pedirles a los miembros del consejo que se sirvan a exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos que hemos tomado esta tarde. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, síganse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchísimas gracias y levantamos la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!